Recuerden nuestra etiqueta numeral Soluciones en Navidad. Acompáñennos a través de nuestras cuentas en Twitter, en Instagram con esta etiqueta. Y en esta parte, muy atentos a todos los signos de fuego. Cala todo el bloque para Aries, por favor. Yo soy Aries, cámara 1 también es Aries, así que todo el bloque con Aries. No vamos a hacer equitativos, vamos a hacer equitativos. Mira, ya se salió una carta. Esta es tu carta. Bueno, esta es la carta de Aries, vamos a ver qué pasa con Aries. La carta de la luna es una carta que está hablando de que es importante revisar los miedos. Esas situaciones de incomodidad al expresar tus emociones o al hecho de vincularte emocionalmente. De dónde parte el miedo, cuál es el tipo de miedo que tienes a las relaciones emocionales. Porque es una carta que está relacionada a ese aspecto también de la pareja. Por otro lado, es una carta que está hablando de que es importante que revisen el sistema de los órganos reproductores. Tanto hombres como mujeres, ver cómo está el funcionamiento de estos órganos reproductores. Es una carta que también está hablando de ser cautelosos con la palabra. Recuerden que todo lo que digan puede ser usado en su cómica. A pensar lo que decimos. Ajá. A pensar muy bien lo que dicen Aries. Mira que ustedes son súper impulsivos. Uy, que si no. Y después andan, wow, no quería decir esto, quería decir otra cosa. Entonces, conectarse muy bien con lo que sienten para después hablar bien, Aries. Vamos a ver Leo. Ok. ¿Hay algún Leo aquí en nuestro estudio? No tenemos, Leo. No tenemos. Ok, bueno, los Leo que están allí viéndonos en su casita. Vamos a ver. Wow, Leo. La Rueda de la Fortuna. Es una carta que está hablando de que en la medida en que tomes buenas decisiones con relación a tu proyecto de vida, esas decisiones parten de qué es lo que siento que quiero hacer, no que debo. Esa palabra debo, hay que irla despejando de nuestra mente. Quiero, quiero, puedo. Ok. Puedo. Entonces, esta carta está hablando de la dirección que tomes que sea llevada o guiada, mejor dicho, por tu intuición, por tu emoción. No tomes decisiones a la ligera. Esta carta también está hablando de que vienen oportunidades maravillosas para tu aspecto evolutivo a nivel o de evolución económica. Entonces, aquí la conciencia del ahorro también tiene que estar presente, Leo. Por otro lado, es un arcano que está hablando de poder, de dominio. Estás en una situación de jerarquía y tienes que trabajar un poco ese modo en cómo te relacionas desde esa jerarquía, Leo. Vamos con Sagitario. Sagitario. Mi hermana es Sagitario. Bien. Mi novio es Sagitario. Entonces, es un Aries con Sagitario. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eso es una buena liga. Después hablamos de eso. Ay, de hecho, hoy está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, amor. Feliz cumpleaños desde aquí. Fíjate, para Sagitario, el hierofante. Aquí viene esa gana de invertir o de vender también, compra y venta de bienes inmuebles. El trabajo con lo material, con el dinero, con lo que ganas. Y cómo reinviertes tu dinero. Es una de las cosas que a Sagitario en este tiempo y también bajo unos tránsitos espectaculares que están pasando a nivel astrológico, pues los lleva a la conciencia de lo que tengo, de lo que soy, del yo. Yo hago, yo soy, yo hago, yo tengo. Ok. Bien. ¿Qué tal? ¿Y qué hacemos esta noche? Ajá. Muy bien. Aquí vamos a utilizar para estos elementos fuego una velita de color amarillo. Vamos a encender nuestra velita para concurrar desde ya. Mira que todos estos rituales, como de costumbre, aquí se los dejo a la producción, se los dejo a nuestra amiga. Y Carla no sabe, pero ella está preparando mi ritual. Exacto. Ya yo de aquí te lo llevo. No, ya yo lo sé. Ya yo lo sé. Aquí, agua de mandarina o el zumo de la mandarina. Ustedes van a agarrar esa mandarina, la van a ir pelando y en esa pelar esa mandarina, tan fácil como pelas la mandarina, tan fácil van a ser las situaciones de tu vida. Entonces, vamos a exprimir ese juguito de mandarina, vamos a trabajar con esa mandarina, vamos a poner una hojita de hierbabuena que no puede faltar porque hay que al aries y a estos elementos fuegos hay que aplacar un poquito la mente. Hay una ramita, estas son unas ramas especiales que yo trabajo y esta es una planta que se llama aroma rosa. ¿Huélela? Es espectacular. Huele riquísimo. ¿Y dónde la podemos encontrar? En cualquier mercado. Aroma rosa. Aroma rosa. Usamos la aroma rosa y vamos a usar albahaca morada. ¿Que también la encontramos en el mercado? También la encontramos en el mercado. Entonces, esto lo vamos a ir macerando. Si ustedes, o sea, terminando el programa, busquen los materiales al mercado para que ustedes dejen macerando esto hasta el momento de bañarse. Como les dije, ustedes van a duchar, o sea, van a esfoliarse con este zumo de mandarina y las plantas, dejan actuar 20 minutos y después sacan con su baño de costumbre. Nuevamente, nuestros 21 deseos. Siete personales, siete familiares y siete universales. Ustedes, yo los dejo allí en consideración de lo que ustedes quieran pedir. Tienen que enfocarse en ustedes, qué es lo que quieren para su vida, para su familia, para su país y para el mundo. Vamos a continuar con... Con aire. 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 Aquí hay aire. No tenemos, no tenemos nadie de Géminis, ni de Libra, ni de Acuario. Bien. Pero mi mamá es Libra, así que mi mamá seguramente está ahí muy atenta. Sí, vamos a Géminis. Ok. Géminis, la carta del mundo. Guau, Géminis, esto es una carta maravillosa. Esto es un sí rotundo para todo lo que tú quieras en tu vida. A partir de ahora, todo lo que pidas se te concederá. Entonces, pide bien, piensa bien, siente bien y haz bien para que las cosas se alineen. También es una carta que está hablando de las múltiples oportunidades que se te están presentando y que no puedes huir, no puedes tener miedo al hecho de superar la versión que tienes de ti mismo. Entonces, en la medida en que superas esa versión que tienes de ti mismo, las cosas van a ir fluyendo de una manera a pedir de boca y mágica. Vamos a ver cómo nos habla el tarot para Libra. Libra, bien. Nuestra madre librana en tu casa. Mi mami, vamos a ver. Ya es mi madre también. Vamos a ver. Ok. Ya va, que esto, menos mal que estamos aquí en vivo porque si no, imagínate. Aquí, el arcano del carro de Hermes. Cambio de dirección, cambio de enfoque, cómo estás trabajando con tus pensamientos, con tus decisiones. Aquí también, si tienes ya proyectado irte del país o cambiar de residencia, es el momento propicio para esta energía, para realizar y materializar esto. Por otro lado, puede estar hablando de oportunidades de estudio, de oportunidades de superación. Así que es un momento para Libra de tomar las decisiones coherentes y conscientes con lo que están viviendo. No enfocarse tanto en el pasado, que pendulamos mucho del pasado al futuro y dejamos de vivir instante presente. Entonces, Libra, mi llamado para ti es que vivas tu instante presente, lo disfrutes. Crees esa magia maravillosa porque tú eres un creador empedernido. Ok. Bien. Acuario, ¿qué le sale? Acuario, vamos a ver con Acuario cómo está esa energía del tarot. Acuario, el mago. Estas cartas están hablando para ti, Acuario. Acuario, aquí hay una energía que tienes que vencer, Acuario, porque no estás usando todos tus poderes, todos tus dones, todos tus conocimientos. Tienes que ponerlos al servicio de tu obra, de tu creación, de tu situación. Entonces, en la medida en que estés más consciente de lo que has hecho para prepararte y para superarte en la vida, en esa misma medida, esos miedos que tienes a ser rechazado o a ser de alguna manera mandado, o sea, tener un jefe, un horario, pues vencer todas esas creencias y esos miedos que no te están permitiendo lograr tu autorealización y autosuperación. Nos queda un minuto antes de irnos a la pausa. Bien. ¿Qué deben hacer ellos? Muy bien, vamos aquí, la energía del aire, del elemento aire, una velita blanca, agua, agua tibia. Vamos a usar varias cucharadas de avena, albahaca, porque la albahaca es maravillosa, refresca el espíritu, refresca la mente, refresca el cuerpo. Vamos igualito a ducharnos, esfoliamos, dejamos actuar 20 minutos y retiramos. 21 deseos igual, 21 deseos, 7 a nivel personal, 7 familiar y 7 universal. Aquí hay un jaboncito que preparo de coco, también pueden usar el jabón de coco, maravilloso para toda esta energía. Les recomiendo para todos encender un incienso cuando estén haciendo este ritual y van a cantar un mantra. Tan sencillo como OM AHUM. OM AHUM, OM AHUM, OM AHUM. Y este incienso lo van a pasar por esa copa o ese bol donde estén haciendo su ritual concentrado. El OM AHUM es un mantra que purifica nuestro ser y por supuesto nuestros espacios. ¿Y la fragancia puede ser? Mandarina. Ah, tiene que ser mandarina. Mandarina. Ok. No puede faltar la mandarina. Y con todas estas recomendaciones hacemos una pausa y ya regresamos. Cómo limpiar nuestras casas, los rituales, qué hacer en la próxima parte. No se lo pierdan, ya volvemos. No se lo pierdan, ya volvemos.